dos de 15 años, uno de 16 y uno de 19, el Carlos Gallegos Hernández, fueron ya ellos consignados al juez calificador. Así las cosas. Bueno, gracias compañera. Marilu se recuperó. A ver, adelante. No está enferma, es la señal. Así licenciada, como le comentaba, que los ladrones ingresan de nueva cuenta. Esta escuela primaria Antonio Garza Villarreal, ubicada en el centro del Mezquita, en el municipio de Apodaca, se llevan una copiadora, una impresora, computadora, también un proyector y una pantalla de 55 pulgadas. Además dañan esta puerta que estamos viendo en las imágenes. El monto de lo robado oscila en aproximadamente unos 50 mil pesos, nos comenta la directora de este plantel.